Tener sobrepeso no era solo malo para nosotros, sino que también estaba enviando un mal ejemplo a nuestros hijos. Ya no podíamos soportarlo más, así que decidimos hacer algo al respecto. Ahora ambos tenemos una Slim Band. Nos vemos bien, nos sentimos bien y ya no tenemos que preocuparnos por hacer dieta. Nuestro estilo de vida ha cambiado. Tenemos más energía y somos más extrovertidos. ¿Desea una solución para perder peso que no se sienta como una dieta? Entonces visite slimband.com para una consulta sin cargo. Gracias.